Buenos días a todos, yo soy Tichena Bazán, residente en Small Animal in Exotic Medicine y hoy vamos a hablar de lo que se puede encontrar dentro de la boca del conejo. Empezamos a hacer un pequeño repase de la anatomía y de la fisiología del cráneo y de los dientes de los conejos, pasando por la fisiopatología y los ínimos clínicos de la enfermedad dental. También vamos a ver las herramientas que necesitamos para hacer un correcto examen oral, las pruebas de diagnóstico a nuestra disposición para poder llegar a un correcto diagnóstico, al fin llegamos al tratamiento de la prevención y a las conclusiones. Vamos a empezar. El conejo ha sido seleccionado por obra del ser humano más o menos como ha ocurrido en los perros, que las razas han empezado a hacer de manera brachiocefálica. Como podemos ver en la imagen a la izquierda, tenemos un conejo salvaje. El plan nasal es bastante largo, pero la selección artificial ha hecho así que las razas con un plan nasal mucho más corto, como en el caso del conejo enano que encontramos en nuestras casas, ha sido así que el espacio a disposición en la boca del animal es reducido y con esto las piezas dentales tienen menos posibilidad de posicionarse correctamente. Como consecuencia, tenemos un aumento de incidencia de las enfermedades dentales. El examen oral es la herramienta más útil que podemos utilizar ya en una primera visita que nos permite desestallar la enfermedad dental, pero tenemos que acordarnos que el diagnóstico se acabará haciendo con el animal bajo su anestesia por un examen más preciso. Las enfermedades dentales son crónicas, entonces tenemos que también recordarnos que el pronóstico es a largo plazo y eso se tiene que comunicar al propietario y con esto los cuidados posteriores de esto comporta. Vamos a ver la anatomía y la fisiología. Y conejo es un animal herbívoro altamente especializado, es difiodonto, eso significa que tiene dos sed de dientes, uno primero que es deciduo, que va a cambiar justo alrededor del nacimiento y después tenemos un sed de dientes permanentes que va a salir más o menos alrededor de los 28 días del día del animal. Eso no tiene un significado clínico muy importante, pero lo tenemos que recordar. Es heterodonto, entonces los dientes tienen diferentes formas en base a diferentes funciones que van a tener. Es también el odonto, eso significa que como los caballos, los dientes crecen durante toda la vida del animal. Pero la diferencia es que es aradicular, significa que no tienen la raíz como comúnmente la entendemos. También es hipzodonto, entonces tienes una corona muy larga y característica principal de los lacomorfos es que es duplicidentado. Eso significa que tiene en cada hemimandíbula dos dientes incisivos superiores que se enfrentan a un diente incisivo inferior, a diferencia de los roedores. Pero para hablar de cada diente de manera específica necesitamos saber cómo se nombran cada uno. Bueno, vamos a repasar el tipo de sistema en la nomenclatura que tenemos. Al primer sitio tenemos el cister triadán, que es cogido desde la medicina humana. Lo tenemos en una versión modificada, gracias a la dentición del suido, que es la más completa, con 44 dientes. Eso consiste en dividirlas en mandíbulas en cuatro cuadrantes. El primero es el maxilar derecho, el segundo el maxilar izquierdo, después tenemos el mandíbulas izquierdo, que sería el tercero, y el mandíbulas derecho, que es el último. Vamos a verlo más en detalle en esta imagen. El segundo tipo de nomenclatura incluye los dientes que se han perdido en la evolución. Y entonces empezamos a nombrarlos desde el último maxcaudal. En este caso vamos a tener el premolar cuarto y el premolar tercero. En el tercer sistema de nomenclatura no incluimos los dientes perdidos en la evolución, con lo cual empezamos desde la parte más trostral hacia caudal. Y vamos a tener premolar primero, segundo, y después los tres molares. Por fin la última nomenclatura, que es la más sencilla, probablemente la más utilizada de los clínicos, donde tenemos solo distinción entre los incisivos y todos los molariformes, llamados chictiz. Y aquí nombrarlos como 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuál es en resumen entonces la forma dental del conejo? Aquí la tenemos. Por cada mi mandíbula tenemos dos incisivos superiores que se enfrentan a uno inferior, no tenemos caninos como ocurre en todas las prisas, tres premolares superiores que se enfrentan con dos premolares inferiores y el mismo número de molares, tres superiores y tres inferiores, por un total de 28 piezas dentales. En la imagen de la izquierda tenemos resumida la relación entre los incisivos, como podemos ver que el incisivo inferior se inserta perfectamente entre los dos superiores y la particularidad de los molariformes es que aunque tenemos un número diferente de dientes superiores e inferiores, el cierre dental es correcto. Pero para ver cómo este crecimiento continuo de los dientes sigue durante toda la vida del animal, necesitamos un desgaste y esto es debido gracias al material de constitución de los dientes. Aquí tenemos un resumen, en peros y gatos se habla de corona y de raíz, pero en caso de animales y lodontos hablamos de corona clínica, que es la parte fuera de la encía, y la corona de reserva, que es la parte que se encuentra abajo de la encía. Así a la parte más profunda no podemos hablar de raíz y hablamos impropiamente de ápice. Y por el material que estamos diciendo, tenemos el esmalte, que es el material más duro del organismo constituido por calcio y fósforo, que está recubierto por el cemento. Todos estos dos materiales juntos son útiles para proteger el tejido vivo del diente, que es la dentina. El desgaste entonces está actuado gracias al material más duro que es el esmalte. Pero ¿cómo está organizado esto entre la recata superior e inferiores? Aquí lo vemos en la relación oclusal. En la imagen de la izquierda podemos ver como los dientes superiores hay este punto de contacto entre el borde del esmalte de los dientes superiores y la cresta formata del esmalte en el diente inferior. Cada vez que el animal mastica tenemos contacto por cada hemimandíbula. Esto es posible gracias al hecho que el animal es anisognático. Eso significa que cada movimiento la hemimandíbula viene en contacto con una parte lateral. ¿Por qué? Porque la mandíbula es más pequeña de la maxila. Y por último, pero no es menos importante, tenemos que acordarnos con el hecho de que tenemos diferentes números de dientes arriba y abajo. Con esto tenemos que decir que en esta imagen a la izquierda en amarillo tenemos los dientes inferiores y cada diente inferior viene a contacto con dos dientes superiores que aquí están representados en gris. ¿Pero cómo funciona la masticación? Ahora la vamos a ver más en detalle. La masticación está constituida por cuatro movimientos principales. La primera, la apertura y el cierre de la mandíbula. La retracción caudodorsal de la mandíbula. Pero también tenemos la protusión rostral de la mandíbula, como podemos ver en la imagen. Y por fin, el movimiento lateral de balanceo, que es el más complejo. Este cambia en función del tipo de comida que el conejo está comiendo. A la izquierda podemos ver que en el caso de comida con muchas estructuras fibrosas, la componente principal del movimiento es horizontal. Esto permite un desgaste lo más equilibrado posible y paralelo desde la arcada superior y la arcada inferior. Pero en el caso de que el conejo esté comiendo pienso o cereales, en este caso el movimiento estará con la componente más vertical. ¿Y esto qué comporta? Un desequilibrio del desgaste con la consiguiente formación de picos, con un patrón típico que después vamos a explicar. Y qué entenderlo mejor, con un vídeo, que ahora podemos ver en cámara lenta. Como podemos ver, el movimiento reproduce lo que hemos visto en la imagen de la izquierda. Pero la crítica que se puede hacer en este vídeo es que no se ve que el animal tiene comida en la boca, porque esto ocurre también de manera fisiológica. El desgaste, también cuando el animal está en reposo, sigue ocurriendo. También tenemos que distinguir entre un movimiento como este fisiológico al bruxismo que el animal produce, como el grinding, cuando el animal tiene dolor. Vamos a acabar de repasar las otras estructuras de la cabeza que tenemos útiles por términos tratamientos. La inervación con el nervio trigémito es la parte sensitiva, que se divide en dos ramas. El nervio maxilar que sale por el foramen orbitario, el nervio mandibular que sale por el foramen mental. Y por fin, la parte motoria, que está gestionado por el nervio facial. Y de la vascularización, solo nos acordamos la presencia de la vena lingofacial y de la arteria facial. Y por último, una estructura que puede ser afectada en las enfermedades dentales, el conducto nasolacrimal. En este caso, su recurrido va desde el punto medial, del canto medial del ojo, tener dos flexuras, a nivel de coronas de reserva de los monariformes primarios y a nivel más distal de las coronas de reserva o raíces de los incisivos superiores. Pero, ¿cómo se desarrolla la enfermedad dental? Pues ahora la vamos a ver en detalle. Hablamos de síndrome progresivo de enfermedad dental adquirida. Síndrome, porque está causado por diferentes causas. Y progresivo, porque es una enfermedad crónica y tenemos diferentes etapas. La primera, tenemos un alargamento apical, aunque no hablamos de ápices propio. En la imagen de la izquierda podemos notar que hay una ligera lámina ósea entre el diente y el tejido nervioso abajo, que está protegido. Pero en el caso de la primera etapa, pues este tejido es como que desaparece, porque se consuma. ¿Y esto qué comporta? Que hay más presión del diente hacia profundamente. ¿Y esto qué causa? Dolor. Si causa dolor, el animal no empieza a comer de manera correcta y se instaura un círculo vicioso. En la etapa intermedia vamos a tener un alargamento también de la corona clínica, entonces hacia el dentro de la boca. Empezamos a tener una inestabilidad del diente, con consecuente ampliación del espacio periodontal y rotación del diente en un largo su eje. Pasando el tiempo llegamos a la etapa tardía, hasta que se llega a la destrucción del tejido criminal. Esto podría ser entendido como una solución al problema, porque el diente deja de crecer. Pero el problema es que no todos los dientes dejan de crecer al mismo momento. Y aquí empezamos los problemas. Y en la etapa final podemos llegar hasta la ruptura de la corna. ¿Y cuáles son entonces estas causas múltiples que tenemos? Aquí la tenemos listada. Predisposición genética. El hecho de que hay menos dientes de lo normal, como nodoncia o hipodontia, o dientes sobrenumerarios, o alguna malformación en la mandíbula, así que tenemos enfermedad dental, como en el caso de prognatismo y brachignatismo. También el trauma, con ecos que caen de alturas. Pues se pueden causar fracturas de los dientes mismos o de las estructuras periodontales, como la maxila o la mandíbula misma. Y por fin las dos causas más importantes y más frecuentes, que son el desgaste inadecuado o insuficiente y la enfermedad metabólica ósea. Vámonos a ver en detalle. El desgaste inadecuado o insuficiente empieza con desviación de la corona clínica. Tienen un patrón típico que se replica en la mayoría de los casos, pero no siempre. En el caso de los dientes maxilares vamos a tener pico que se van a doblar hacia los laterales y esto causa daño del tejido blandos de las mejillas. Mientras los dientes mandibulares tienen pico que tienen tendencia a ir hacia la lengua. Y esto otra vez va a causar herrida. Tenemos un alargamiento de la corona de reserva que aquí está evidenciado en gris y con consecuentes de formación apical. Otra vez el espacio periodontal se amplía y la comida se va a insertar y se queda en esta cavidad. La enfermedad metabólica ósea, consecuencia, infección y por fin vamos a llegar a los accesos de origen odontogénico. Y por la enfermedad metabólica ósea, acordamos rápidamente cuál es lo más importante por los conejos. Los conejos tienen un alto requerimiento en calcio por dos razones principales. La primera, como sabemos, tienen un alto taso de reproducción y también tienen los dientes que crecen durante toda la vida. La particularidad de los conejos es que la mayoría del calcio viene excretado por vía renal en un porcentaje muy elevado, que es 45-60%, mucho más alto que en perros y gatos. ¿Y de dónde cogen todo este calcio? Pues principalmente por la dieta, pero también está pensado como un eficaz sistema de reciclaje. Entonces todo el desgaste que viene actuado dentro de la boca del conejo se viene a absorber por vía gastrointestinal. Principalmente viene por vía pasiva, pero también por vía activa con vitamina D. ¿Y cuándo tenemos enfermedad metabólica ósea? Cuando tenemos un ratio calcio-fósforo que no está correcto o no tenemos suficiente exposición a luz solar con consecuencia de sintetización de vitamina D. Vamos a ver un artículo del 2001 que analiza la sangre de 64 conejos domésticos. Se demostró que los conejos que estaban aclimatados en el interior, incluso con menos exposición a la luz solar y con enfermedad dental avanzada, tienen un hiperparatiroidismo y un nivel de calcio-cérico más bajo en comparación con los animales que estaban aclimatados más con acceso al exterior. ¿Y cómo os podemos reconocer que un animal tiene una enfermedad dental? Pues aquí tenemos resumidos los signos clínicos. En el caso del problema dental primario, lo primero es que tenemos es la razón de consulta normalmente de urgencia. El animal no está comiendo o tiene disfacia. También tenemos cambios en las deposiciones, con cambio en la cantidad y en el tamaño. Y por fin, pérdida de peso. Complicaciones asociadas a enfermedad dental, una producción excesiva de saliva, abultamiento de la cara que a veces es difícil de detectar debido a la presencia de mucho pelo. También epífora, exoftalmo, secreción nasal, que a veces está acompañada con nisnea. Y complicaciones secundarias a la enfermedad dental. Podemos tener un mal estado general, problemas gastrointestinales, mala calidad del pelo y enfermedad de la piel y de los ojos, hasta llegar a la muerte. Entonces son problemas que no tenemos que infravalorar. ¿Y cómo podemos detectarlo? Vamos a ver el equipo dental y cómo realizar un buen examen clínico. Para explorar, a primera visita ya tenemos algunas herramientas que podemos utilizar. En cualquier ambulatorio tenemos un otoscopio y un aningoscopio que podemos usar con el paciente consciente. Después, cuando ya vamos a un paso más adelante, el paciente anestesiado, podemos utilizar una mesa de evaluación dental. Y para abrir la boca que es tan chiquitita, pues tenemos algunos instrumentos a disposición. Los abrebocas, que aquí posicionando en la imagen de la derecha, en los incisivos. Separadores de mejillas, que nos permiten de abrir de manera lateral. Y pinzas atraumáticas, para mover la lengua sin causar daño. Y por fin, no nos olvidamos de una buena fuente de luz y gafas lupa. Para acabar de explorar, podemos utilizar una sonda periodontal y empezar a tratar con fresadoras, siempre con protector. Y para extraer los dientes, cuando hace falta, pues tenemos inluxadores particulares de crosslade. Justamente expresado por incisivos semulariformes. Pero en el caso que necesitamos una herramienta más a nuestra medida, pues la podemos crear. Entonces, utilizando aguja recontorneadas, podemos coger la aguja y doblarla manualmente. Creándola a nuestra disposición. Y por fin, en el caso de ciruquía, por accesos dentales, pues un set quirúrgico de base. Vamos a ver cómo realizar el examen clínico. Tenemos que acordarnos que desde la boca del conejo hay un animal. Entonces, nunca nos olvidamos de hacer una anamnesis bien detallada. Pasando por bien una recolección de los datos con la dieta y los hábitos alimentarios. El examen físico, ¿en qué tenemos que fijarnos? En palpación de toda la cabeza y de los ojos y de las estructuras periculares. Valorar la movilidad de la articulación temporomandibular, los línfonos submandibulares, la glándula sudorífera del mentón y si hace falta la permeabilidad del conducto nasolacrimal. Y la exploración dental, pues aquí vamos. En el paciente conejo, en el paciente cociente, vamos a tener un operador que nos está ayudando. Y en el caso de conejos muy nerviosos podemos ayudarnos con una toalla alrededor. Y así, eso es lo que tenemos que ver con un otoscopio, en este caso un especulo nasal. Es la imagen de una dentición normal de un conejo. Y en el caso que tenemos el paciente cedado, aquí lo tenemos bien posicionado. ¿Y por qué la cavidad ahora del conejo? Es muy pequeña y estrecha, pero la cosa más importante es que es muy profunda, la endoscopia oral nos puede ayudar mucho. Aquí vemos en la imagen central el aspecto normal de los dientes maxilares. Y en la imagen a la derecha, el aspecto normal de los dientes mandibulares. Estos no son picos patológicos, son fisiológicos, porque vemos que no están creando de momento ninguna herida en la boca del conejo. ¿Y cuáles son las pruebas diagnóstica? Pues ahora las vamos a ver. Tenemos a disposición diagnóstico por imagen con nuestras herramientas principales, que es la radiografía. Pero también nos podemos ayudar con otras más de diagnóstica avanzada, como el TAC y la resonancia magnética. Pero no tenemos que olvidar que tenemos a disposición otras pruebas diagnósticas, como la hematología y la bioquímica, que nos ayudan a valorar el estado general del animal y también para estallar la enfermedad metabólica ósea, que hemos hablado antes. El cultivo del antibiograma no se puede olvidar en el caso de absceso. Y su patología cuando tenemos que averinguar la orique de algunas macias de la cara. Vamos a ver la radiografía en manera más detallada. Aquí tenemos listadas todas las proyecciones, que ahora vamos a explicar cómo hacer y lo que tenemos que mirar. En la proyección lateral, una proyección lateral bien hecha, se tiene cuando tenemos perfecta sobreposición de los ramos mandibulares. También de las bullas simpánicas y tenemos una sola línea del paladar. También tenemos algunas líneas que podemos poner que nos ayudan a estallar la enfermedad dental. Podemos valorar la oclusión de los incisivos y el plano oclusal de los molariformes, que tiene que estar en una línea desde la punta del paladar hacia un tercio de la altura de las bullas simpánicas. Y como podemos ver, el pattern normal es a zigzag. Después, no tenemos que sobrepasar la línea del rabo mandibular hacia abajo y tampoco la corona de reserva de los maxilares no tiene que sobrepasar una línea que va desde la punta del hueso nasal hacia la protuberancia occipital. Un ejemplo de radiografía patológica. Como podemos ver, el plano oclusal no está respetado y también los bordes mandibulares se ven claramente que están alterados. Otra proyección, a la teroblicua. En este caso tenemos que tener dobles líneas de estructuras con los ramos mandibulares, el paladar y la bulla estimpática. En este caso, ¿cuál es la utilidad de esta proyección? Vamos a valorar una hemiarcada mandibular y la hemiarcada maxilar controlateral. Como podemos ver en esta radiografía, aquí podemos valorar esta hemiarcada con sobrecimiento de las raíces de reservas mandibulares y, al mismo tiempo, cambios con aumento de radiodensidad de las raíces maxilares del lado controlateral. La proyección ventrodorsal. En este caso, podemos crear cuatro tipos de líneas que nos permiten formar como carriles donde tienen que estar las coronas de reserva de los molariformes. Las líneas están formadas partiendo, empezando desde el borde marginal del primer incisivo maxilar hacia la cresta medial del ramo de la mandíbula. Después, otra línea que parte del borde del incisivo maxilar controlateral hacia el borde lateral de la bulla estimpática. Aquí tenemos todas las raíces. Pero en el caso de una radiografía patológica, pues desajuste. Entonces, como podemos ver, las raíces se sobresalen. Por la proyección rostrocaudal. Lo que tenemos que valorar en esta proyección es el cierre de los incisivos, evidenciado en azul, los cierres de los molariformes y la articulación temporomandibular, en el caso de sluxacción o fractura. Aquí, en la imagen patológica, podemos ver que tenemos puntas evidentes en el cierre de los molariformes. Algunas proyecciones adicionales son las proyecciones intraoral. Tenemos la técnica parrera con el film que se pone dentro de la mandíbula para valorar los molariformes y la técnica del ángulo de bisección. En ese caso, se pone el film dentro de la boca del animal de manera horizontal y el rayo tiene que estar a 90 grados entre el ángulo de bisección. El ángulo de bisección se forma gracias al film, que es el chasis, y también el eje largo de los incisivos superiores. Aquí tenemos dos ejemplos con visualizaciones muy precisas de las estructuras, evitando las sobreposiciones que antes decíamos. Otra proyección adicional es la dacreocistografía. Aquí a la izquierda vemos una imagen precontraste, después se utilizará un catéter de teflon para canalizar el conducto en la celulacrimal y se inyectará de manera lenta y cuidadosa el medio de contraste soluble, teniendo cuidado que no se rompa en el caso de que esté obstruido o que el líquido se sobresalga. Y aquí a la derecha tenemos un conducto en la celulacrimal normal. Aquí abajo podemos ver como el conducto en la celulacidad todo dilatado a este nivel, lo podemos ver justo gracias a esta técnica. Pero tenemos también la disposición técnica de imagen avanzada. En el caso del TAC está indicada para imágenes ósea y tiene un tiempo de ejecución muy corto, menos de media hora. Y nos permite evaluar también las complicaciones de la enfermedad dentales, como por ejemplo rinitis, sinusitis o también problemas de otitis media en las bullas timpánicas. También tenemos la dacreocistografía por tomografía computerizada o la tomografía microcomputada. Es más precisa, pero normalmente es un aparato muy pequeño, entonces no es adapto por todas las especies que vamos a analizar, en el caso de conejos de gran tamaño. Y por fin, la resonancia, que está indicada por Tecino Blando, pero claro, tenemos que tener en cuenta que la anestesia, que es un riesgo en nuestros animales exóticos, puede durar casi una hora. Pero es muy útil para valorar los accesos de ontogénico. Vamos a ver un artículo de 2016, donde se intentó comparar las dos técnicas. Radiografía y TAC. Se analizaron 27 conejos domésticos, donde se hicieron 5 proyecciones por cada cráneo, y se realizó un TAC con cortes de espesor de 1 mm, para valorar la coherencia diagnóstica, que resultó ser más o menos igual. Pero en el caso de la precisión diagnóstica, el TAC resultó superior en el 80% de los casos en diagnóstico y pronóstico, y en casi el 60% superior para guiar el tratamiento extraoral y quirúrgico. Curiosamente, la radiografía, celebraron superior en un 16,6% de los casos para guiar el tratamiento intraoral. Esto porque a veces ocurre que hay artefactos en el TAC, y nos permite analizar correctamente la pieza dental afectada. ¿Cuál es la conclusión de este artículo? Que no dice que la radiografía tiene menor valor, pero que tiene un valor complementario a la información que nos puede dar el TAC. ¿Y cómo vas a resolver todos estos problemas? Ahora lo vamos a ver. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Pues restablecer la longitud normal de los dientes y el plano cruzal, también acabando con la extracción de los dientes enfermos. Los procedimientos dentales, aquí están todo listado, que ahora vamos a ver en particular. ¿Los incidivos se pueden extraer o reducción de la corona clínica? Como a veces ocurre desgraciadamente, a veces se decide recortar los dientes con corta uñas o con tijeras, que es lo que encontramos en clínica, pero esa es la consecuencia. Vamos a tener puntas y picos de origen iatrogénica, con también un daño, que a veces puede ser muy grave, de toda la corona clínica y de reserva. Con lo cual probablemente vamos a acabar en la extracción, pero por una razón diferente que solo la enfermedad dental. Y vamos a ver ahora cada procedimiento más en detalle. Las extracción de los incisivos. La indicación es cuando tenemos maluclación congénita o quirita y en determinados casos de dacrecistitis. En la primera imagen, arriba a la izquierda, podemos ver la disección del ligamento periodontal con una hoja de bisturí, en punto de vista rostral y caudal al diente. Después vamos a utilizar lo que hemos comentado antes, los luxadores de Crossley. En este caso, pensado justamente por los incisivos, de manera de separar la parte de la encía del diente de un punto de vista medial y lateral. Por fin utilizamos una pinza que permite con mucha paciencia y cuidadosamente extraer el diente. Tenemos que ir con cuidado porque no queremos que el diente se fracture durante esta operación. Esto es lo que tenemos que extraer al final. Toda la corona clínica, toda la corona de reserva y todo el tejido germinal. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no lo extraemos todos? Pues tenemos un recrecimiento parcial o total del diente, con lo cual es súper importante matar ese tejido germinal. ¿Cómo? O utilizando una hoja o también utilizando soluciones desinfectantes muy concentradas, como la clorexidina. Y eso nos ayuda a evitar también infecciones postoperatorias. A veces se puede hacer también reducción de corona clínica, pero en casos muy concretos. Por ejemplo, en el caso de oclusión inversa. En la imagen de la izquierda evidencial en verde podemos ver el cierre correcto. En la imagen central, en rojo, podemos ver como los dientes inferiores se encuentran rostralmente a los dientes superiores. Con lo cual, si hacemos un corte al revés, en el recuadro azul, fisiológicamente y poco a poco, los dientes se van a poner de manera correcta. Y aquí podemos ver una fotografía de lo que consiste este corte. Reducción de corona clínica en los molariformes, que es una de las técnicas más habituales que se utilizan. Tenemos dos teorías. Una primera, reducción completa de la corona clínica. Es un tratamiento más agresivo y como podemos ver, se reduce totalmente toda la superficie de la corona clínica. Pero eso tiene diferentes consecuencias. Primero, todo el trauma mecánico que estamos haciendo en la corona clínica se va también a propagar hacia la corona de reserva. Con consecuente, daño bastante evidente, porque el trauma es mecánico pero también térmico, también el tejido nervioso. Entonces, el animal tendrá bastante dolor. En segunda instancia, vamos a tener el hecho que el pelo ocursal viene destruido totalmente, está totalmente aplanado. Entonces, la recuperación va a ser más larga. En el caso de la eliminación solo de los picos que me están causando herida, el tratamiento es más conservativo. Pero parece que esto va a dar también una recuperación más rápida. Aquí en el vídeo de la derecha podemos ver cómo se está utilizando una fresatora con un adecuado protector para eliminar el pico. Después se utiliza un bastoncillo mojado con clorexina diluida que tiene dos funciones. Primera, intentar desinfectar, aunque sabemos que no es una cavidad estéril, y enfriar el tejido para intentar evitar el problema de que hemos hablado antes. También los mariformes se pueden extraer de dos maneras principales, una intraoral y una extraoral. En la manera intraoral, se va a diseccionar otra vez el ligamento como los incisivos. Aquí vemos un luxador de clóset que permite diseccionar los trométricos actualmente, pero también el mismo luxador, al revés, tiene otra parte siempre doblada de 90 grados que permite luxar medialmente y lateralmente. Y como hemos dicho antes, si tenemos dentes que están muy deformados, pues no vamos a crear nuestra aguja doblada. También tenemos un aporte extraoral. En este caso, por ejemplo, cuando tenemos una deformación muy evidente en la cortical del hueso, pues se puede rascar el hueso cortical, diseccionar el diente y otra vez extraerlo, pero pasando desde fuera, en particular en cavidades orales muy pequeñas. Por fin, la pulpectomía, que nos permite matar el tejido germinal sin extraer el diente. El abordaje es lo mismo que la extracción de los mariformes por vía extraoral, pero quitando la parte de extracción. Y en el caso de absceso mandibulares y retrobulbares, se puede hacer solo tratamiento médico, pero no es la técnica más aconsejada, porque esto normalmente va a recidivar más rápidamente. ¿Por qué? Por la naturaleza del pus de los conejos, que es muy denso, entonces que tiene esta propiedad. Pero también podemos decidir de incidir y limpiar bien el absceso con soluciones desinfectantes. En el caso de que el absceso esté muy circunscrito, pues si podemos hacer una extricción completa, pues esto sería lo mejor para evitar contaminaciones de los tejidos alrededor. Pero cuando los dientes enfermos están directamente relacionados al absceso, pues en este caso se tiene que remover todo el tejido y también los dientes. Y después podemos o marsupializar poniendo miel de manuca que tiene propiedad bacteriana bien desarrollada, o llenar la cavidad. ¿Con qué? O con esponja de colágeno y antibiótico acuoso, pero su acción normalmente termina bastante rápido, o utilizar perlas de polimetilacrinado imprenadas con antibiótico. Esta acción dura por más tiempo, pero el problema es que cuando el antibiótico acaba su eficacia, pues esto puede ser un sitio de identificación por las bacterias que se han quedado ahí. Entonces, cuidado sin utilizarla. Tenemos un artículo del 2007 de un conejo enano holandés de un año, hembra no castrada, que presenta exoftalmia izquierda. Después de todo el procedimiento diagnóstico del examen oral, radiografía y ecografía, pues se intenta un abordaje de manera diferente. Entonces, la extracción dental, el drenaje del absceso y el limando dental fue todo realizado, guiado mediante endoscopio. Entonces, un diferente abordaje que se puede utilizar. ¿Cuáles son las complicaciones quirúrgicas que tenemos que tener en cuenta? Pues hemorragia. Cuando necesitamos fresadoras y en particular sin protector, pues lo que puede pasar es que cuando vamos en la parte más profunda, entonces los últimos molares, si nos acercamos podemos dañar el tejido y justo ahí detrás pasa la arteria palatina. No pasa nada. Aunque es sangre frío, entonces presión y el sangrado parará. Pero cuidado. También formación de fístula. Si utilizamos fresadores sin protector, eso es lo que puede pasar. Hemos limado el diente, pero también hemos dañado más la mucosa. Y en este caso, al final, el animal acabó mal. Entonces, cuidado en los instrumentos que utilizamos y cómo lo utilizamos. También, cuando extraemos los dientes y no tenemos cuidado y paciencia, se puede causar fractura. No por una mala praxi, pero si el diente está muy deformado, es difícil extraerlo. Y también tenemos casos de recidivas y si no elegimos de manera correcta los dientes para extraer, pues somos nosotros mismos la causa de la maloclusión. En los casos de bíforo y de acrocesitis asociada a enfermedad dental, se puede realizar un lavado del conducto nasolacrimal, o solución salina estéril o otros tipos de soluciones o con antibióticos. También se puede valorar la extracción de incisivos y molariformes involucrados hasta llegar a la marsupialización del sacolacrimal. ¿Y cómo podemos prevenir todos estos problemas? Pues aquí lo tenemos, ajustando la dieta. Es la clave. Si tiene que poner una cantidad limitada de pienso, no se tiene que pensar como que sea un demonio y que no se tiene que dar. Se tiene que dar, pero en cantidad controlada para que aporte los elementos nutricionales que necesitan. También dar una cantidad limitada de frutas y hortalizas de raíz y la mayoría de su dieta tiene que consistir en hojas verdes y en apetecible. ¿Y qué es esto? Lo que un conejo normalmente comería en la naturaleza. Y si posible, permitir el acceso al exterior para la exposición en la luz solar, siempre de manera protegida de los predatores. ¿Y qué tenemos que llevarnos entonces de esta charla? Vamos a ver algunas nociones que podemos poner en el bolsillo y llevarnos como equipaje de mano. Primero de todo, mejorar el conocimiento del propietario. Solo explicando de manera comprensible los problemas de los dientes de los conejos, el propietario va a entender por qué es fundamental hacer revisión en periódicas. Sabemos que los dientes de los conejos crecen entre 2-3 milímetros cada semana. Entonces, cualquier cambio o desajuste se realizará en un problema que pueda surgir muy rápidamente. También un examen clínico general completo que todos podemos realizar con una correcta exploración oral. Nunca tenemos que olvidarnos de hacerlo cada vez que vemos un conejo. Y por fin, apoyarnos en diagnóstico por imagen para acabar el diagnóstico. Y cuando llegamos al tratamiento, pues no nos podemos quedar ahí. reajustamos la dieta y solo con esto podemos prevenir correctamente todos los problemas consecuentes. Muchas gracias por vuestra atención y Affinity para vernos datos esta oportunidad.